Por nosotros con más ganas y más fuerzas que antes Sería lo normal Esta guerra la han librado tres generaciones No espero que Kiot beceda a lo más mínimo Odias con tanto ardor a ese hombre Que podría calentarme las pelotas con tu rencor ¡Mata lobos! ¿No preferirías unos calzones de piel de foca? Bonito Ten cuidado Eivor Tanto odio puede llevarte a cometer errores Lo que le hizo a tu padre Lo que nos hizo a todos nosotros No estás solo en esta lucha Muy cierto la verdad Muy cierto Lo he dicho Al ser el mundo abierto podemos ir o regresar por todo esto ¿Vale? Y me imagino que habrá viajes rápidos De hecho hay viajes rápidos A ver ¿Veis? Mira aquí podemos regresar Mira ahí puedo hacer un viaje rápido ¿Vale? Así que no hay problema Podemos hacerlo siempre que queramos En el momento que nosotros veamos un puerto o cosas así Podemos hacer un viaje rápido ¿Vale? Así que de momento ¿Cómo va la optimización? Te digo sinceramente Mal Pero tengo que decir Que aún no está el juego oficialmente lanzado Por lo que El rey Styrbjorn Te reprenderá por actuar En contra de su voluntad Hasta que no se saque el juego oficialmente Pues no meterá ese parche Para optimizarlo bien ¿Vale? ¿Y eso no te preocupa? Solo me preocupa Que el rey se dé cuenta De que tengo razón Cuando sea demasiado tarde ¿Y Sigurd? ¿Qué crees que diría? Si Sigurd estuviese aquí Estaría sentado junto a ti Limpiando la sangre de su hacha Y sonriendo al viento Sigurd Sonriendo al viento Vale, tenemos algo a 600 metros Para que pare con trompetas De hecho Vamos a encontrar antes ¿Qué dirás a nuestro rey Acerca de esta desventura? La verdad Que atacamos la fortaleza de Kiotbe Matamos a sus hombres Y debilitamos su control Sobre estas tierras ¿Le contarás que perdiste A tu tripulación Y que casi te venden como esclavo? ¿Formará eso Parte de tu leyenda? Si algún escaldo Se atreve a cantar este verso Será lo último que cante Toma Explicárselo papá Y si El juego me lo dio Upi Vale Vamos a hacer un pequeño aquí Atraque Aparcado, chaval Atrasco Formbur Nuevo territorio descubierto A ver Te dábamos por muerto Eivor Esta vez de verdad Tú y tus cálidas bienvenidas Randy Tienes un aspecto horrible ¿Qué ha pasado? Nada de lo que jactarse Pero quienes nos han hecho demorarnos Están muertos ¿Tú cómo estás? Perfecto No me quejo Aunque he pasado muchos días Intentando aplacar la ira De nuestro rey No está muy contento contigo Contaba con eso ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado de los saqueos? Mi marido debería volver hoy La última vez que supimos de él Estaba llegando a Stavanger Stavanger Me alegro Ahora necesitamos su coraje Sigurd no te salvará De la ira de su padre Eivor Eso Ya deberías saberlo ¿El saqueo no ha ido Como esperabas? Los saqueos no suelen ir Como se espera Pero hemos matado A muchos hombres de Kiotpe Y uno de ellos Tenía el hacha De mi padre Oh Después de tantos años Deberías llevársela a Gunnar Él volverá a afilártela Buena idea Después de ver el rey No te recomiendo que vayas ahora Está reunido con un mensajero del norte Puedo esperar Espera amigo Espera Madre mía La montañita arriba ¿No? A veces tener el ánimo nublado ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre Tras 17 inviernos Ha Despertado algo en mí Algo que no he sentido Desde el día que lo mataron Desde el día que me hice esto Recuerdos de agonías pasadas De pena Ídolo Debería hablar con Valca Me ayudará a dar sentido A mis Mis sentimientos Tómate el tiempo que necesites Te veré en la casa comunal Pareces vencido Eivor Igual que el filo de esa hacha Tal vez Gunnar pueda ayudarte Con ambas cosas Ya te lo diré Ya te lo diré Vale pues Dice Vínculo de honor Misión completada Vamos a ir A que nos afilen el hacha ¿Vale? Sí, gracias Bienvenido a casa Bienvenido a casa Amigo Varias misiones Aceptadas Formbur Este hombre que dice Secundaria ¿No? Vaya ¿Quién tenemos aquí? Ajá Bonito Vamos a escarnecer No sé qué es esto Vamos a escarnecer Vamos a escarnecer Eso chaval Siempre he puesto unas monedas A casi todos los amantes De los escarneos Les gusta jugarse algo al rimar Pero hoy nos abstendremos Empezaré yo Estoy listo En los escarneos Deben combinar La rima y el tema Batalla de gallos Gente El sonido tiene la misma importancia Que el tiempo Presta mucha atención Al elegir tus palabras Gracias A tus enseñanzas Recursarán Mi mensaje Como si fueran cabras Oh, a ver Con tus consejos Infligiré Derrotas macabras Yeah Buena respuesta La rima perfecta Y una cadencia Acorde a mi frase Ahora Veamos el significado Con los escarneos Tendrás que ser ágil Y mordaz Da muestras De tu ingenio Y sé siempre sagaz Si te digo Que eres idiota Zote Y una calamidad Yo te diré Que en la cabeza No tienes más Que en esa edad Te escupiría en la cara Si te apataría Sin piedad Este me gusta Te escupiría en la cara Y te apalearía Sin piedad Yeah No está mal No está mal Buena rima Y buen ritmo Pero Ten en cuenta Que yo te he llamado Idiota Y tú me has dicho Que me ibas a matar Por supuesto A veces es mejor No salirse del tema Bueno Debes tener eso en cuenta El último Venga va MC Alcano Aquí está el mundo Con tu ingenio Con inteligencia Y rapidez Con ánimo Y genio Estoy deseando ver Cómo aprovechas Lo que te enseño Yo ansío superarte Para que tú te sientas Realmente pequeño Mis escarnios serán perfectos Y te superaré con empeño Haré que te arrepintas De lo que me has hecho Vaya mierda Este Mis escarnios serán perfectos Y te superaré con empeño Ajá MC Melo Yeah boy Me ha gustado este hombre Vale A los vikingos Los ganaremos Con patas de gallo Chavales Ganar De los escarnios A meter tu nivel de carisma Lo que desbloquea Opciones de Diálogos especiales Bonito Mira Parkour Un poco lamentable Este es que me va a hacer el hacha Me va a girar el hacha Lo que no es el hacha Mata lobos Bienvenido Gunnar Te traigo algo Que tal vez te interese ver ¿Réplica de hijo? No Feo Claro Por los truenos de Thor El hacha de tu padre No he visto esta belleza Desde hace Bueno Bastante tiempo O de que se murió La fangé hace mucho Yo he visto una copiada Sigo siendo igual de hermosa Una de mis mejores creaciones El filo está a romo Pero el arma se maneja bien Ahora quiero hacer más rima Gente Muchas gracias Mandon Dayan Me gusta la rima Pero no me acuerdo Muchas gracias Dayan Por suerte todavía me queda Un lingote para hacerlo ¿Estás seguro? Mira Nos va a salir gratis Si lo ha querido el destino Pero a partir de ahora Deberás traer tú Los lingotes Solo con aire No puedo forjar Bueno pues Hacha barbada Si llevas lingotes A la forja del asentamiento Gunnar puede mejorar Tus armas y armaduras Esto desbloqueará Espacios de runa Aumentará el límite de espacio Bueno mejor Que mejor es esto amigo Te queda a tope Cuento de velocidad Vale Pues les he dado esta Pero también te digo Que no sé si me hubiera gustado O sea Hubiera preferido Otra también te digo Nada más A ver que tienes que ofrecer Vamos a ver que tienes que ofrecer Vale A ver si tiene un achito guapa Pirula Equipado Achavar ¿Esto qué es? Ah Para mejorar el equipo Ah Esto es tontería Mejorarlo sinceramente Total Esto es algo que vamos a Desprendernos de él No hay menos Y esto lo podemos ¿No? No podemos ¿Necesitas algo más? Gunnar De momento Me infiel el escudero Eso es todo Hemos terminado Vuelve cuando quieras Y ahora Trasver a este calvo Es que Ritimar con calvo Es complicado gente Tenía que haber visto Otra de eso Las piezas de equipo Mejoradas Pueden alojar runas A ver Aparecen en cofres Bla 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 Vamos a ver el inventario Ahí está ¿Qué tenemos? Ah, que po... Uy, ha hecho dos manos Uh Arma dos manos A dos manos ¿Qué pasa actualmente? Ah, uh, bonito Podemos... Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a meter Arma dos manos, eh Esta la quitamos Por esta ¿Vale? Por la principal Y en la otra Metemos Esta Ahí está Dos armas Ahí está ¡Uma! Y a ver La bolsa Runas Ah, vale Esto es simplemente Para ver las runas ¿No? Que podemos meter y tal Bueno, estas son las habilidades ¿Vale? Las estuve viendo ayer un poco por encima ¿Vale? Y os explico Bueno, eh... Bla 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 No voy a leer nada de esto La verdad Mucho texto Estas son más las de combate ¿Vale? Con cuerpo a cuerpo tal y cual Me ha quedado un poco pillado Gracias Estas son las de sigilo Que la verdad es que sigilo yo Cero o nada Y esta A distancia Tampoco Full cuerpo a cuerpo Así que todo A acrimo ¿Vale? Más 2,3 de daño Cuerpo a cuerpo 7 más resistencia 1,7 de daño de actitudes Y 2,5 de aturdir A topo ¿Vale? Full Opciones Compañero Vale, vamos a venir a este O esto ¿Qué es esto? Una mujer Hola caracol Muchos de esos Tacuales Ole, ole, ole Te recomiendo Que lo regalo La jam A caracoles Muchas gracias La jam ¿Cómo está aquí? Misiones Vale Hasta de misiones Bla 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 Venga que sí Completar el solaz Del vidente Tenemos que hacer primero Este de aquí ¿Vale? Y esto nos lleva hasta Vale, tenemos que ir A la montañita Pues para allá que vamos ¿Vale? Tenemos que escalar Toda la montaña entera Hasta aquí fue donde Dice yo ayer ¿Vale? Hasta esta misión De hecho pasa algo chulo Así que lo veremos Llamar montura Ah, que tengo montura Guau ¿Tengo montura? A ver Hostia Yo esto lo hice ayer En plan con A mano, tío O sea, lo hice corriendo Tardé 15 minutos Escalando toda esta montaña A mano, tío Ser imbécil Arr Recorcelar ¿Cómo se llama mi caballo? ¿Qué nombre le pongo? Bueno, viene un camino Literalmente Fui A pie ¿Vale? Por toda la montaña, tío Porque claro Estaba jugando al juego Pero muy de chill ¿Vale? En plan Como se lo jugaba de fondo Y ponme enteras La verdad ¿Tú te crees Que estuve haciendo todo eso A mano, tío? 10 minutos Para ir perdiendo De la montaña Para ir con esto Te voy a decir Que los bonitos O sea, los bonitos Pesajes Los pesajes Están bastante guays ¿Eso qué es? He puesto vigilancia De Skulledge Tampoco hay mucho No, pues no Vamos a parar ahí No nos ponen absolutamente Nada Así que Ah, esos son todos aliados O sea, aquí va a tardarme menos También te digo Que podría haber sido El juego con muchos mejores gráficos ¿Eh? Porque me pongo, por ejemplo A ver O a recordar Los gráficos que teníamos Sin God of War Y uff ¿Sabes? God of War Había gráficos muy potentes Aquí Uff Son un poco XD ¿Sabes? De PS4 Pero hace mucho tiempo Ay, mira que salón lo vino ¿Qué salón lo vino? ¿Le puedo pegar un flechazo a este? Nada, hay que matarlo, ¿vale? Antes Sé que he leído que antes ¿Me bajo a este? ¿O me bajo? Ahí Bueno, mira Está vivo, ¿vale? Solo que le hemos liberado A su prisión corpórea No preocuparse Ahí se ha muerto un poco Luego se ha terminado de morir abajo, ¿vale? No preocuparse He visto antes en el chat A mí no me gusta matar animales en los juegos Pues sinceramente me parece muy absurdo No voy a engañarte Vale Es respetable Pero me parece entre absurdo y XD ¿Es aquí? Fíjate Y tardé como 15 minutos en llegar Tú la otra vez Pillamento, perfecto Me choco Ese de mi archienemigo Un postre de madera Alfonsito el caballo Alfonsito Alfonsito no me gusta ¿Tiene cara Alfonsito? Dice, ponle Samuel Es que es mi nombre Ámbarambumbundanda Ámbarambimba Cállate Son píxeles tal cual Los píxeles tienen sentimientos, ¿sabes? Será de aquí a cinco años, ¿sabes? Gente Es bala Ofrece alabanza Si es bienvenida Oídme Os lo imploro Oh, antiguos Altísimo Odín Grandiosa Freya Os doy las gracias Rodolfo Para verme He venido A pedirte consejo Sobre un asunto personal Acércate ¿Tu madre está bien? Su mente está turbada Habla con los espíritus Hombre Temo que su último invierno Ya haya llegado Pero me tiene a mí Dime ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? He tenido una visión Una visión intensa Tal vez fuera un delirio causado Por el frío O la sed de la batalla Pero Descríbemela A ver Diecisiete años después Volví a ver el hacho de mi padre Al tocarla Me asaltó una visión Sí, de un lobo y una persona Un lobo Que aullaba con ferocidad Y luego un hombre Con capa Barba gris Y un solo ojo Me ofreció que lo siguiera Ah El Altísimo Te ha llamado Tal vez quiera hablar contigo Entregarte un mensaje Solo mediante el Seider Verás con claridad Y deselmarañarás el revoltijo de hilos Que nubla tu mente No llevará mucho rato Bueno, a ver ¿Qué preparas? Venga, va ¿Qué estás preparando? Me ofreció el nombre vikingo ¿Vale? Para el caballo Pero Y desenredará tus pensamientos Te adentrarás en el mundo De los sueños Aun creyendo estar despierto Tal vez te sientas confuso O desorientado Pero debes recordar Cuanto veas Bebe Bueno Tremendo el porrete aquí líquido Que nos vamos a fumar Venga, bebé Si es que buscas El conocimiento verdadero Bonito Aquí, pues bueno Con el porro líquido Que no hemos bebido Pues Por el líquido Gunter Gunter me gusta Bueno Una gran blancura ¡Alguien ve algo! Esto es como cuando Bleach o Jin Te ciegan, ¿sabes? Mira, el hombre Un hombre que quiere que Ah, ¿sí es un hombre? Sí No he visto Ni sentido nada Valca ¡Abi! ¡Abi! Skull En verdad podemos llamar Skull El caballo, ¿eh? Vale, tengo que decir Los detalles de la nieve, ¿vale? Que lo vayas pisando y tal Mola bastante Eso de que pises Y se queda así la marca y tal Bueno, está Está curiosote, ¿sabes? Como que ya es un clásico En los videojuegos y eso Vale Pillamiento, perfecto No sé, pero está pillado Vale Vale, muchas velas La verdad Una señora Ah, una señora Tejiendo con sangre, ¿no? Un poco siniestro Pero bueno Una señora ahí Un poco XD, ¿eh? Ya me digo Ah, bueno, ahí hay otra Ah, que son varias Vale, perfecto Está tejiendo con sangre Bonito Bonito lo que irá Hacer la amiga Mucha nieve, ¿eh? Aparece a mí ¿Puedo ir corriendo? No, no puedo ir corriendo Vale Eh, un lobo El hombre ya desaparecido Ahora es un lobo Y nos conduce a esta puerta Que hace ver dónde irá Bueno, el lobo El lobo entre que Un poco bugueado Y también es harto de porro ¿Sabes? ¿Qué coño suena para ir, tío? Yo que jamás que Hermano ¿Qué es esto? No había otra manera, Javi Es el destino ¿Se ha cortado la mano? Se ha cortado la mano, tío Ah, se ha cortado el brazo Vale, bonito Me gusta la voz que tiene en español El tío este, eh El Eibor ¿Qué ha ocurrido? No fue por ti, Javi No 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 ¿Qué es esto? Un lobo gigante, ¿no? Y ahí se le ha bajado ya el efecto al porro A ver, era bastante normal El tema de, así Seta O comida Un poco ahí Psicodélica, ¿sabes? Para tener visiones En esa época Bueno, ahora No da lo mismo La verdad Ha visto hasta un lobo gigante Mírate Lo que no se ha rotado más aquí el amigo Fenrir El dios lobo Fenrir se llamaba Bonita Bonita Tiempo de espera, la verdad Aquí donde no vemos absolutamente nada Bonita, pues sí Esto nos hace recordar A los pequeños Cabaña de Balca Eibor 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 El lobo me llamaba El salón de Odín Se abrió ante mí Nornas Es que no sé quién es Nornas El lobo me llamaba Vamos a hacer este El lobo El lobo Quería llamar mi atención Es como si Me indicara que lo siguiera Eres el matalobos Destinado a portar su marca de por vida El boca que nos pegaron Me imagino, ¿no? Tal vez represente Tu ambición O Tu miedo Odín y las Nornas Estaban allí Bueno, si trataban de ser todas Qué mal Vía Odín Nornas Y a las Nornas Tejiendo los hilos del destino Ah, bonito Me observaban No te observaban Te señalaban el camino a seguir Tu vida Tu senda Todo cuanto te depara Y dónde termina Hmm Bueno, a ver Vi las puertas del salón De los héroes caídos de Odín Se abrieron ante mí Sombras del Valhalla Allí se halla tu destino En el Valhalla No sé qué más decir Mis recuerdos son borrosos Y confusos ¿Lograbas alcanzar La cima de la montaña? Sí Que la alcanzaba Sigurd estaba allí Malherido Le faltaba Su brazo de guerra Después reaparecía el lobo Grande como un dragón Perverso y temible Clavaba los ojos en mí Y me Atacaba Luego me he despertado Los dioses te amparan Eivor Así ha sido siempre Tendrás tu gloria Y te ganarás tu lugar En el Valhalla Pero estos augurios Presagian una verdad funesta El brazo cortado La sangre La bestia Traicionarás a tu hermano Sigurd Ese es el significado De tu visión Eso no puede ser cierto Yo jamás traicionaría Sigurd Es mi hermano Mi familia Las Nornas han hablado Y ese es su mensaje No Es un error O un malentendido Eso no puede ser verdad Traicionarás a Sigurd Odin luchó contra su destino ¡Puedo hacerlo! Espera que un mensaje Te dice Grande caramelo Un orgullo que seas El único En mi opinión De los grandes en Youtube De mi tierra De Balajov Es un grande tío Muchas gracias Silversito A ver Revenant ¿Vale? Que también estará por ahí Jugando también el Assassin's Creed Vamos con esto Bonito El elicito de Don Benito ¿Vale? No es de Balajov Tal y cual Pero bueno Don Benito Y el tío Potente potente La verdad Bonito bonito Podemos que bajar ¿No? Ah Para venir rápido El asentamiento Ah bueno Pues mira Si puedo hacer un viaje rápido Ahí El mundo Perdón Si podemos hacer un viaje rápido Perfecto ¿Sabes? Viaje rápido Pues sí Podemos hacerlo De hecho mira Podemos incluso ir allí Pero nada Aquí está Bonito Ah mira Así es como se hace Con el viaje rápido ¿No? Vienes aquí Al Animus Este como se llame ¿No? Cambiar pista Puñal a dos manos ¡Uy! Pero bueno ¡Kaiju! Muchísimas gracias Dos mesazos Kaiju compañero Gracias Muchísimas gracias tío Por esos dos mesazos De parán Vale Esto es la carga ¿Vale? Para que me lleve De un sitio a otro ¿O tengo que hacer algo? No ¿No? No Tengo que esperar simplemente ¿Verdad? Sí Mira que bonito Al cielo Llevar dos armas Del mismo tipo En las dos manos Permite acceder A combos especiales Si no llevas ninguna arma En la izquierda Los combos de la mano derecha Serán más rápidos Vale A ver Pego eso con una verdad Sí Tengo que intercalar Combo izquierda-derecha A ver Habla con Randy Es que han dicho Randy Aunque yo aquí leo Randy Pero bueno Vale Eso a la derecha Que veis Son puntos de habilidad Me imagino Skull Yo vivía 30 minutos De Don Benito Pero mis padres Se separaron Y por desgracia Tuve que irme a Madrid Bueno Por desgracia A ver Que tampoco está Nada mal en Madrid Que tienes literalmente Todo a tu alcance De hecho Una de las cosas Que a mí me gustaba Bueno No me gustaba De a mí de pequeño Es que todo El rey ha ordenado Traer su mejor hidromiel De modo que la reunión Ha concluido Ya puedes entrar Quiero verlo ahora Estoy listo Para enfrentarme al trueno Voy a hablar con el rey Vale Ahora sí que sí Animación Excelente Rey Styrbjorn Le haré llegar Esta propuesta A mi sobrino Creo que la considerará Sensata Bien Es cuanto puedo Esperar Que los Hola Que los Vientos Te sean propicios Guzor Guzor Mira ahora es cuando esto Comentaba ese tema ¿Vale? De por qué de pequeño No me gustaba Una ciudad como Badajoz Bueno pequeño Un poco de simplemente digo Ven aquí Eivor Y explícame bien claro Por qué has desobedecido Mis órdenes A sabiendas ¿Acaso te mofas de mí? ¿Acaso te mofas de mí? Y soy de Badajoz Extremadura No me mofo de ti Mi rey Tan solo quiero alentarte Contra tus enemigos Y contra tu mal juicio No sabes nada de mi juicio Como tampoco sabes nada de mis planes y estrategias Sigurd coincidiría conmigo Tal vez Pero me obedecería Mi hijo conoce bien cuál es su lugar Pero conoce todavía mejor a su padre Uy Imagina que te hostiga un enemigo Que cuenta con muchos más guerreros que tú ¿Qué ganarías enzarzándote en una guerra? ¿Acaso no es mejor obrar en silencio Con diplomacia Y forjando alianzas? Hombre pues depende Depende con quien sea Aguardar el día en que superemos en número al enemigo Y nuestra victoria sea certera Esto es todo No se pueden negociar con los salvajes Kiotbe y su clan jamás negociarán con nosotros Tan solo hablan el lenguaje de la guerra Y debemos responder He esperado toda una vida para recuperar El honor que Kiotbe Le arrebató a mi familia Es el momento de actuar Tanto te ciega la venganza Que no puedes ver Más allá de tus narices ¿Eso es todo? Eres una causa perdida, Eivor Cuando te acogí en mi familia Jamás imaginé que el hijo de Varin Sería tan irrespetuoso Tu padre era un buen hombre Justo y leal Murió con valor para que pudiéramos vivir Murió con cobardía, mi señor No emularé su destino ¿Por qué soportas una carga tan inservible? Aliviala Piensa en los días que se avecinan En tu futuro En las victorias que te aguardan Mi honor ha sido mancillado Hasta que lo recupere No me importa nada más Me niego a horgar de nuevo en esa herida Pero si hay algo que pueda expulsar Esas sombras de tus pensamientos Guerra, bonito El cuerno Ah, vaya Uy, vamos a ver a seguro Una de las cosas que no me gustaba de Virin Barajos Es que al ser una especie de pueblo grande Porque realmente es así Es que aquí no había literalmente nada A mí me encantaba jugar Warhammers Aquí no había nada Me encantaba comprar Warhammers Aquí no había nada Vale, todo era de Madrid O la única vez que yo podía comprar algo de Warhammer Era en el corte inglés Vale Y si el corte inglés no había más Pues nada, ¿sabes? Ese va a ser malo, ¿verdad, Sigurd? ¡Ey, Ibor! ¡Sigurd! Ah, mírate, un drenguer todo ensangrentado ¿Has ido a la guerra sin mí? Por supuesto Ah, ¿y tú? Todo un vikingo curtido Llevas el olor de más de diez reinos en la barba Ah, solo es el principio Rampi, mi querida esposa Tu marido regresa Bonito Con tesoros y obsequios para todos Y con nuevos amigos veo Sí Vasim y Gizam Voy Nos conocimos en Miklagart Y me enseñaron sus secretos Agradecemos a Sigurd su invitación Y homenajearemos a vuestro rey Este me huele raro, ¿eh? El rey no nos deja acompañar por cualquiera Si venís con él Y estáis sanos y salvos Es que Le caéis bien Mmm, me huele raro eso todo, ¿eh? Ya nos presentaremos cuando llenemos la barriga Voy a ver a mi padre Para contarle mis andanzas A mí esos dos me huelen raro, gente Esta mañana comerciamos con un barco que pasaba por el sur Nos dijeron que Kiotbe había capturado a Ivor, el matalobos No os han contado toda la historia Maté a mis captores y rescaté a mi tripulación Y tu padre me ha reprendido por ello Eso Ya sabes qué opino, hermano Solo mediante la guerra expulsaremos a Kiotbe de nuestras tierras Kiotbe Pero él discrepa Lo sé Lo sé Padre piensa demasiado y hace muy poco Pero hoy eso cambiará Te lo prometo Cuando termine el invierno El nombre de Kiotbe, el cruel Será solo un insulto en los labios de algún borracho Atervez Atervez Kiotbe Kiotbe Bonito Me vuelve al simbolito, ¿eh? Ahí de esto Así como se ve con las lucecitas así azules por detrás Mola bastante, ¿verdad? Mola mucho Pero digo, esas dos personas de ahí detrás me vuelven muy raras Ahí con esto de asesinos Bienvenido Ah, padre Esta noche celebraremos tu retorno, Sigurd Las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero Cebada y cordero Y nada más, te lo ruego No quiero más de lo que servirías a un vasallo Quiero ser yo quien te honre a ti Traigo obsequios y relatos de tierras lejanas Tras dos inviernos fuera Vengo cargado de amosos Ellos dos son asesinos del credo ¿Sí? Muy bien Ven, entra Ah, que tenía toda la pinta, ¿eh? De ser así de... No sé Hablaremos de Kiotbe y su plan De cómo poner fin de una vez a su reinado de terror Hace demasiado tiempo que nos hostiga Lleva estaciones humillándonos Lo sé yo Lo sabe Eivor Eso debe terminar Sí, por supuesto Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Es que, yo he dicho, digo Aquí hay algo que me huele muy raro, la verdad Y va a pasar algo Mira, señoreza Señora, que te cae dentro del puchero Mientras tribus sombrías nos arrojaban sus lanzas En mi clagar vimos hombres engalanados como el mismísimo Bifrost Y por las molestias los despojamos de sus riquezas Salpamos a Roma y luego a África Vimos océanos de arena Guerreros de todos los colores Y bellezas que hacían llorar Y ahora he regresado Con tesoros y gloria para mi familia Mis amigos Mis strengir forjados en el hielo Así que tomad cuanto queráis de mi botín Porque esto no es más que el principio Mañana el clan del cuervo renacerá Skull 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 A ver qué es Levantate, papá Ah, vale, me tengo que levantar yo, vale Bonito, eh Dice, habla con Sigurd Puedes hablar con más gente Sí, puede hablar con más gente Pero me la pelan entre un poco y un montón Eh, vamos a abrir uno con este Que me huele raro ¿Le he dado a este o le he dado a la animación del otro? ¿Eres Basim? Sí, a ver Tienes buena memoria ¿Y tú no tienes hidromiel? ¿Te ayudo? Sigurd te mencionaba a menudo en nuestros viajes Te llamaba su mano derecha Un célebre guerrero ¿Este ha salido en la entrega de Hasis Cris, gente? ¿No lo sabe? Por el tema que me ha dicho que son asesinos de credo Se asentó en Constantinopla hace unos meses para descansar y reabastecerse Eso me dijo Pero sé que mentía Los hombres cuyos ojos brillan como los suyos siempre están tramando algo Creo que quería saquear Santa Sofía No me extrañaría No te aburriré con detalles de nuestro encuentro Pero tu hermano me cayó bien desde el principio Algo en él me cautivó Fue como si el recuerdo olvidado de una antigua amistad Resurgiese de repente Suele causar ese efecto en las personas Disfruta de la noche, Basim Disfruta de la noche, futuro... Uh, es que yo creo que tiene... Sí, sí, sí Yo creo que... Parece que eran dos, ¿no? Solo hasta esta hora Es raro el amigo, ¿eh? Es rarito Y bueno, para la gente que no lo sepa El tema de los anuncios en Twitch Sí, me ayudan a mí económicamente, ¿vale? Los anuncios Ah, pues se ha quedado un poco ahí ¿Has despertado mi curiosidad, hermano? Lo digno de ti ¿Qué es? ¿Aún no? Bebamos primero ¡Skull! Tanto rato brindando y bebiendo Por mi primera noche en Fornburgen Más de dos inviernos Hoy debo acabar borracho Y gritando a las sombras de los troles ¿Y quieres que navegue contigo Por esas aguas de hidrógeno? No te queda más remedio, tren A beber Otra pilladita Lo he dicho El tema de rendimiento Uf Menos mal que meterán Me imagino un parche Para arreglar todo esto En cuanto sacas oficialmente Dejarías en ridículo al mismo Thor Convierte todo en una competición Esto está fuerte Todo es una competición para ti, hermano Incluso beber Tengo que estar preparado siempre Cierto es ¿Cómo estás viviendo, tío? Te alegro de que hayas vuelto, Sigurd Sí He extrañado mucho todo esto Cuando conocí a Basim Le conté historias de nuestra tierra Fue en ese momento Cuando sentí el deseo de volver cuanto antes Dice Hasta lo que tengo entendido Los anuncios son algo que puso Twitch Pero no da dinero al streamer Pues no tienes entendido una mierda De hecho, lo que viven en los streamers Son de los anuncios Porque si nadie se suscribe O se suscribe un poquito a gente Gracias al número de viewers Esos anuncios Te pueden hacer ahí Un bonito dinero Un clan al que no une la sangre Sino una idea común Gracias, Sando Muchas gracias, compañero Por eso es un prime De hecho, ahora os diré cuánto gané Quiero regalarte uno de esos secretos Oh, mira La del brazalete Las cuchillas Ahora os diré En Twitch Vale, cuánto gané En un directo Con 4.000 personas de media ¿Vale? Entre 2.000 y 4.000 personas de media Para que luego digáis Eso Es preciosa Hitham parece ofendido A ver Creo que a Hitham le parece mal ¿No soy digno de este obsequio? No tiene que ver con eso, Eibon Es cuestión de sentir devoción Por nuestro credo Y... Entrenar Por favor ¿Ves? Aquí sí, sí ¿Cómo se ve por eso? Hay gente que le creen el credo Porque dicen igual, ¿no? Estoy de acuerdo Esto no es ortodoxo Nuestra hoja oculta Es una herramienta sagrada Es un trozo de metal No un objeto de culto, Hitham Lo que importa es la mente De quien la porta Póntela Por favor Hmm Y si en Youtube Obviamente yo cobro por anuncios No cobro por, ¿sabes? Mira que guapo No tengo intención de ocultar esto Y preferiría no cometer El mismo error Que habéis cometido vosotros Hmm Esa es Encima de bracito En este caso Esto no es un error Es un sacrificio voluntario Para demostrar nuestra devoción Por Un buen comienzo, Eivor Pero debes aprender a usarla con eficacia Tranquilo Que lo haré Fuera Mejor no hacer esto a plena vista Eso Que es la hoja oculta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!